La verdad que es una apuesta muy fuerte de BMW por el segmento custom, esta es la nueva R18 que emula a la antigua R5 que data de 1936 y es una réplica muy precisa de esa moto pero con toda la tecnología que tenemos hoy en día moderna, lo que pretendemos es atraer a otro tipo de cliente, cliente que le gusta la Harley, cliente de moto custom que hasta ahora no teníamos nada para esos clientes, es una moto que levanta muchas expectativas, que gusta mucho y está teniendo un gran éxito en las reservas que estamos haciendo a nivel nacional. Es un motor increíble, de hecho BMW lo denomina como el Big Boxer, 91 caballos tan solo de potencia pero con un par de 150 newtons, es una auténtica pasada, una moto para pasear con muchísimo par, facilísima de conducir y ya te digo con toda tecnología moderna incluso incorpora marcha atrás, faro de led pero sin renunciar a la estética retro que bueno hace años era un hito en BMW. Seguro que los que se han comprado una Knight, una Scrant, una Urban ahora se le va a los ojos a este modelo, esto es la típica moto que te gusta para pasear, para tener en el salón de casa, es una moto que dices la quiero tener por lo bonita que es y por los detalles que tiene.